Luego de que el periodista de espectáculos Jorge Carvajal difundiera en su canal de YouTube productora 69 pruebas de que Juan Gabriel está vivo, una gran cantidad de internautas se fue en su contra, tachándolo de mentiroso. En la fotografía y vídeos que mostró, aparecía Juan Gabriel al lado de uno de sus supuestos amores, llamado Humberto. Asimismo, confirmó la versión de que el divo de Juárez habría estado fingiendo su muerte para, paradójicamente, salvar su vida debido a razones desconocidas. En ese momento, Jorge Carvajal, quien aseguró estar en contacto con Juan Gabriel, explicó que, en una de las fotos, Humberto había visitado a Juanga en Zacatepec, Morelos tras buscarlo casi casa por casa. ¿Qué es la historia de Juan Gabriel y Humberto? Aclaro dos cosas, para los que me creen, me la mandó Alberto, para los que no me creen, me la mando el imitador de Alberto. Cuando a mí me mando este vídeo, yo lo veo tal y como yo lo vi en cuanto a la delgadez. Asimismo, mostró los mensajes de su celular y confirmó que, efectivamente, los recibió el viernes 18 de enero a las 5 y 21 de la madrugada. También aprovechó para leer lo que le mandó Juanga, no sé si quieras hablar, pero no le digas a Joaquín Muñoz porque se va a enojar. Posteriormente, Juanga le mandó las fotos que dio a conocer. Cuando Jorge le preguntó quién era el sujeto en cuestión, le contó que, además de ser un enamorado, hubo mucha pasión aquel día y que incluso grabaron momentos de su encuentro íntimo, me manda la foto de Humberto en Jojutla. Y con corazoncitos, y le digo, ¿quién es?, y me dice un ex marido vino. Fue a verte, dije. Vino por un, brinco. Humberto se llama, ¿quieres un vídeo? Finalmente, Jorge Carvajal expresó a los internautas que él está sumamente seguro de sus palabras. Para mí no es garantía que si lo subió en ese tiempo, ni nada. Yo le creo a Alberto y sé que si me está mandando algo es con una finalidad. ¿Cuál? No sé. Yo no miento, y no miento porque les estoy demostrando de dónde vino esta historia. En todo caso, si alguien tiene que explicar esto tendría que ser el mismo Alberto o Humberto. Con información e imágenes de YouTube Productora 69. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!